Sábado 17 Comenzamos a demostrar que somos una disco diferente de verdad Este sábado Sprint 2011 La primavera comienza antes En Jumbo Universitarios y todos los estudiantes en general Se unen a anticipar su día este sábado Para todos los que mientras estudian Piensan en nosotros Para los que están a punto de recibirse Para los que están cerca de rendir una nueva materia Y quieren venir a festejarlo a nuestra pista Para los que ya están pensando en vacaciones Para los super estudiosos Para los que siempre saben todo Para los que nunca se acuerdan de los exámenes Pero siempre están presentes Para los que susurran en clase El sábado volvemos a Jumbo Para todos los estudiantes que necesitan Una noche de verdadera gloria festiva Spring 2011 Este sábado Dos sectores Dos pistas Dos alternativas Un único espíritu de discoteca Planta alta Mayores de 21 Primavera 2011 Jumbo Corral de Bustos Primavera 2011 ¡Gracias!